Y la Administración Municipal asignó 420 millones de pesos para la recolección de la basura en los asentamientos en Arauca Capital. Ya se firmó el primer contrato por 220 millones de pesos. La Administración Municipal asignó 420 millones de pesos para la recolección de la basura en los asentamientos del municipio Capital. Por el momento se firmó un contrato por 220 millones de pesos. Claro, en el presupuesto para la vigencia 2019 hay 420 millones. Lo que pasa es que tiene dos fuentes de financiación. Una de ellas es FAE y FAE amerita, como usted lo sabe y la comunidad también, amerita un proceso de autorización en planeación nacional. Inicialmente se hizo por 220 millones de pesos. Ya el contrato está listo, ya se firmó con Encerpa. Hoy deben iniciar la recolección de la basura en los puntos críticos. El otro, la otra parte, los 200 millones de pesos, pues tiene que surtir un proceso ante el DNP para la autorización correspondiente. El Secretario de Hacienda Municipal aseguró que con los 420 millones de pesos alcanzará para la recolección de la basura en los asentamientos durante el año 2019. Está proyectado para todo el año. Aunque nosotros pagamos es por tonelada, el promedio de recolección del año anterior nos permite decir que efectivamente eso nos alcanza para toda la vigencia 2019. El jefe de las finanzas del municipio de Arauca manifestó que la Administración Municipal tiene que dejar el presupuesto para el año 2020. Esta Administración tiene que hacer el presupuesto, proyectar el presupuesto para el 2020. Lo presenta al Consejo Municipal en el mes de noviembre y pues es decisión del próximo alcalde hacer las modificaciones correspondientes, sea bien tiene o ejecutar lo que esta Administración plantea con aprobación del Consejo para el año 2020. La recolección de la basura en los asentamientos no se podrá paralizar debido al contrato que existe entre la Alcaldía de Arauca y la Empresa de Servicios Públicos de Arauca en Serpa.